. Muere Pedro Erquicia, el anfitrión de la cena donde se conocieron Felipe y Leticia. . El 17 de octubre de 2002, los hoy reyes de España, Doña Leticia y Don Felipe, se encontraban en una cena informal en el domicilio del periodista Pedro Erquicia. . El periodista ha fallecido este viernes 20 de abril de 2018 a los 75 años. . Fue director y presentador de emblemáticos programas de TV como Documentos Televisión e Informe Semanal y el que propició que ambos se conocieran. . Erquicia fue uno de los grandes periodistas de nuestro país y ha recibido dos antenas de oro, el Premio Nacional de Televisión y el Premio del Club Internacional de Prensa en su apartado de Televisión 2007, entre otros galardones. . Su relación con la Casa Real era conocida por todos, Erquicia fue el encargado de grabar en Zarzuela el mensaje televisivo del rey Juan Carlos a los españoles durante el golpe del 23F. . Entonces comenzó su vínculo con la monarquía. . En enero de 1998, con motivo del 30 cumpleaños del entonces príncipe Felipe, Erquicia le realizó una amplia entrevista para TV y en noviembre de ese mismo año dirigió y presentó el programa especial Sofía, Reina de España, 60 años de vida. . Además, llevó a cabo los dos documentales emitidos por TV en enero de 2008 con motivo del 70 cumpleaños del rey Juan Carlos. . Hoy recordamos ese histórico encuentro que marcó un antes y un después en la vida de la monarquía española. . Una película de intriga. . La verdadera historia de ese primer contacto entre el heredero y la presentadora de informativos de TV nada tuvo que ver con el resumen que se contaría después. . Una información que se filtró una vez que se oficializó el noviazgo ya con fecha de petición de mano y anuncio de voz. . Un calendario institucional marcado al milímetro para que no hubiera posibilidad de que se fuera al traste un encuentro a la carta. . El heredero ya había padecido estas presiones con Isabel Sartorius, Gigi o Guardieva Sanum, las tres novias conocidas que tuvo que dejar en el camino. . Y no estaba dispuesto a que volviera a pasar lo mismo con la periodista Leticia. . Y así se hizo esa especie de guión de película de intriga. . Una cena guionizada y una reina ajena. . Primero se mantuvo en secreto y después cuando ya fue público se recreó ese encuentro en casa de Pedro Herquicia, donde el destino nada tuvo que ver y si el interés del hijo de don Juan Carlos en conocer en persona a la chica del telediario de TV. . Desde que la vio por primera vez y salvo por cuestiones de agenda, procuraba no perderse las noticias que contaba Leticia Ortiz. . Este interés de su hijo llamaba la atención de la reina Sofía, que desconocía el romance que se estaba fraguando, y así se lo contaría a Pilar Urbano años después. . . . A esa cena también acudieron colegas del anfitrión como Fermín Bocos, Julia Navarro y Luis Mariñas. . . . . . . . . . coincidir en las instalaciones de TV en el Pirulí y alguna vez en las convocatorias oficiales en Prado del Rey. Por lo tanto aceptar la invitación de Erquicia no complicaba su vida. En este sentido hay dos versiones. Una, que la redactora Leticia sabía del interés del príncipe hacia ella y de ahí esa especie de cita a ciegas con todo lo que suponía. Y otra, que no era consciente de que el heredero se hubiera fijado en ella. De hecho, en aquel momento Leticia Ortiz tenía novio. Su pareja era el periodista David Tejera. Y tampoco prestaba mucha atención a las noticias relativas a su futuro marido, al que apodaba con cierta ironía, como otros colegas de TV, El Principito. ¿Leticia había roto con Tejera? . A la periodista le gustaban los retos y conocer en privado y fuera de protocolo al heredero era matar su curiosidad. Después cuando se reescribió la cronología de ese encuentro se dijo que los dos eran los invitados más jóvenes y de ahí que fuera normal que conectaran. Por lo tanto, lo que había planeado Don Felipe de conocer más en profundidad a la chica del telediario había funcionado. Para esto también hay dos versiones. Una, que esa noche ya le pidió el teléfono y la candidata no se lo dio, y otra, que no hubo tal petición. Don Felipe quería estar seguro después de esa primera impresión, que está claro fue muy positiva. En el caso de Leticia, no había roto aún con Tejera. A partir de ese día, el historial de vida de los actuales reyes empezó a escribirse. Por primera vez Don Felipe tenía que conquistar a una mujer con un currículum profesional impecable que podía resquebrajarse si se convertía en la nueva amiga del príncipe. Algo así como la versión masculina de Notting Hill, donde Julia Roberts tiene que convencer a un gran de que tan solo soy una chica delante de un chico pidiéndole que la quiera. En este caso, el futuro jefe del estado era solo un chico que se había enamorado.